Ya sabéis que nos gusta hacer la compra en dos, tres, varios supermercados Este súper está genial porque hemos tenido los vecinos que ponen cosas de estas Tengo otra entrevista de trabajo, ayer tuve una Jardín lleno de sillones de personas humanas Adiós, Gini Besame, besame Me han confiado un montón ¿Cuánto cuesta una patata? Vamos a hacer una compra grande, vamos a ir los dos Y acaba de sonar la puerta El otro día me regalaron ¡Ay, se asoma! ¡Míralo! Mirad que gracioso los barrios y más residenciales Donde viven niños los vecinos ponen cosas de estas De pues eso, que vaya lento y se le ha caído la banderita Pero está este aquí en un cruce Mirad estos vecinos que curiosos que tienen en su jardín Esta reunión de osos de peluche Me encanta, me parece súper peculiar Y lo hemos visto alguna vez cuando hemos venido a andar Pero nunca he llevado a la cámara Y el que la llevo os lo enseño Es literal todo jardín Llenos de sillones de personas humanas Y osos tamaño persona humana también Y ahí tenemos también un pingüino, ¿no? Dormido Graciosísimo, me encanta Hola a todos, bienvenidos un día más Al canal Hoy es 14 de julio Y es miércoles Y es un día importante Porque tengo otra entrevista de trabajo Ayer tuve una Y me fue bien Y hoy tengo otra Y bueno, todas son de barre En diferentes estudios Así que os voy a traer conmigo Así que nada Voy a ir ahí Voy a ir a hacer una clase Nos despertamos Fuimos a andar Y ha pasado un buen rato Soñar a las nueve y cuarto Pero he estado terminando de editar el vídeo de ayer Que lo he subido hoy Que dura 29 minutazos Pero es un pedazo de vídeo Y nos lo pasamos súper bien En la secuoya O sea, ahí es como Lo que hacemos nosotros Nuestra vida Más información de la secuoya Más millones de cosas Que os enseñamos Porque ese día madrugamos muchísimo Vimos muchísimas cosas Y bueno, he estado haciendo eso Compartiendolo en Instagram Toda la pesca Y ahora voy a desayunar algo Porque voy a hacer una clase Porque primero voy a hablar Como 45 minutos Luego voy a hacer una clase con ella Y luego me quedo otro rato En el que no sé si me van a dar una clase O no sé lo que va a pasar Entonces voy a llegar aquí Bastante tarde Así que voy a desayunar Aunque no tengo muchísima hambre Pero bueno Ya me he bebido el café Creo que me voy a hacer una tostada Normalmente los días que voy a barres Que suelen ser varias mañanas Y entro bastante pronto O sea, la primera clase a las ocho y media Pero me levanto a las seis y media Porque me gusta levantarme tranquila Vestirme, no sé qué Y luego tengo camino para allá Y me gusta llegar con un tiempo O sea, tengo que estar a las ocho Tengo que estar media hora antes Pero aún así a mí antes Me gusta llegar un poco antes Porque como el tráfico en Los Ángeles Es de loco Siempre salgo con 15 minutos extra Por si acaso Entonces esos días A mí no me gusta levantarme y desayunar Por ejemplo Hoy nos hemos levantado He ido a andar He estado trabajando Y ahora voy a desayunar Pero no me gusta levantarme y desayunar Es que no me lo pide el cuerpo Mira, ya está mi tostada Hoy es el único día que voy a poder desayunar aquí Hoy el viernes, creo Entonces digo Voy a aprovechar y voy a desayunar Aunque sea una tostada Con lo que me gusta es mi desayuno Me lo estoy saltando Básicamente todos los días Y hoy encima Es como que también no tengo hambre Porque estoy nerviosilla Tengo la tripa revueltilla De... Pues eso Que tengo otra entrevista Estoy súper contenta Me estoy haciendo otro café Por el simple hecho de beber café El placer Porque llevo un montón de tiempo sin beber café Ahora os voy a contar la historia Pero bueno Hemos comprado esta cápsula reciclable Cuestan 15 dólares Y vienen dos en el paquete Lo único que... El único gasto es la pegatinita esta Llevamos una temporada cuestionándonos eso El gasto de cápsulas Cada vez que le metemos cápsulas a esta máquina Y bueno Y en un momento se nos ocurrió venderla Pero la verdad es que fue una máquina cara Y creo que es lo típico A lo que no le va a sacar dinero En plan de que venderla y comprarnos otra Nos va a costar el dinero Entonces dijimos Bueno vamos a probar Con las cápsulas reciclables Y es todo un mundo lo del café Nosotros no teníamos ni idea Que si es de grano gordo O sea Cuando lo muele Si se queda muy gordo El agua pasa demasiado bien Y se queda agua chirri Y mira que a mi me gusta el café americano agua chirri Pues se queda una chumina como un castillo Entonces A Pau sé que le medio gustaba Y encima compramos un café que salía muy fuerte A mí me gusta que sea Como el quemado este El asado este Como mediano ¿No? Evidentemente si no quería hacerlo de las cápsulas Tampoco quería comprar La botella de Cold Brew Que siempre me compro Que está buenísimo Entonces Estuve un tiempo sin tomar café Hasta que se gastase ese café Y ahora Pau Ha pedido uno por Amazon Que es de No sé si estará No, no está Porque lo hemos metido En el botecito de Antropoli Y donde teníamos las cápsulas El caso es que este Sí que sale Es más molido El El café Y al colar el agua Pues da más sabor Total Que me ha gustado esta mañana Y he dicho Por tanto Día sin tomar café Y con el gusto de tomarte un café Me voy a hacer otro Y eso Me voy a hacer otro café Mi tostada Luego me voy a cambiar de ropa Voy a trabajar un rato Antes de irme Porque mañana también subo vídeo Y no he empezado a editarlo Y nos vamos a ir a la entrevista Tostada Y café Por cierto Qué monos son estos posavasos Que no son unos posavasos Es una cosa que compré Para la terraza Para decorar Y como el sol Se estaba comiendo el color Lo he dejado de posavasos Posaplatos Lo que sea Las 10 menos cuarto de la mañana Tengo 21 minutos de coche Y he estado apurando Apurando No sé si a vosotros os pasa Que en el momento En el que más concentrado estáis Como que Plum O sea estaba súper a gusto Editando Y en plan Venga, venga, venga Venga, venga Súper rápido Porque quiero avanzar No Me tengo que ir Así que voy a terminarme El café literal Mientras me visto Y a coger el coche Que tengo 21 minutos Y cuando voy nerviosa Me gusta irme todavía antes Lo único que todavía estoy sin vestir Todavía me estoy viendo el café No tengo mucho tiempo Como para ir con tiempo Así que al menos Para llegar a tiempo Voy a ponerme La misma ropa Que me pongo para hacer barre Porque literal Aunque vaya a una entrevista Voy a una entrevista de barre Y voy a hacer una clase de barre Así que calcetines Leggues Sujetador Camiseta Y andando Y botella de agua Botella de agua Pantalón Camiseta Y sujetador He cambiado opinión El otro día me regalaron Esta camiseta En barre Me voy a poner esta nueva Y me gusta que es ancha Grande Va fresquita Pero si te pones a hacer planchas O lo que sea Pues no se te ve Lo que viene siendo Todo el escote Así que bueno Este es mi outfit Los calcetines Como siempre me los pongo Más tarde por cierto El otro día me pinté las uñas Mirad que color más bonito Aunque tengo Los cercos De haber ido a la playa Con las chanclas adidas Se me ve el pie De tres colores Voy a llenarme también La botella de agua Antes de irme Y aquí llevo mi bolso maleta Con mi manual Arena de la playa Que todavía no la he sacado De este fin de semana Calcetines de barre La cartera El teléfono La botella de agua Último saludo de café Voy a tirar de la zapau Adiós Lili Me se me suelte Corazón Te gusta Me alegro Chao No pone Pior varias Chao Voy a llevar Estas chanclas Que son como Más monas Que las Otras Lleves del coche Y andando Vale Me acabo de montar En el coche Y estoy Sudada De la clase Y súper agobiada Porque Imagínate Que has venido A O sea Me han dado Mucho mal De lo que yo pedía Estoy Necesito ir a casa Y hablar con Pau O sea Estoy súper contenta Pero a la vez Súper agobiada Como acojonada Como que Han confiado Un montón en mí Como que me ofrecen Mucho más De lo que yo pedía Y Como que no me lo creo No sé Necesito ir a casa Así que nos vamos Lo que quieras ¿Qué quieres comer tú? Ya me has pasado La pelota Sí Te he pasado la pelota Porque es que Te prometo que tengo El cerebro frito Ahora mismo Ensalada Con algo No lo sé Ah no La berenjena La berenjena de anoche Ok No prepara Estoy ahí en 19 minutos Igual en la fridura De aire Vuela ¿No? Vuela No, no es para Trabajo Ok Ok Trabajo en el salón Trabajo en el salón Trabajo en el salón Tiene mucha hambre Ayer nos quedamos bien Con la berenjena ¿No? ¿El qué? Que ayer nos quedamos bien Ayer yo no tenía mucha hambre Eh bueno Por lo que vea Hay que gastar pepino Si no Haz una ensalada De pepino y tomate Eso sí Ligerito sí Ok Ok Me meto en la autovía 18 minutos Chao 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 Siempre que llego a casa Pito A ver si se asoma Míralo Voy a coger las cosas Y andando Llaves El teléfono El agua La chaqueta va a quedar Evidentemente no es de hoy Pero la tengo aquí en el coche Porque a veces salimos por las tardes Y refresca muchísimo Hola gatito Hola gatito ¿A mí oye? No sé ¿Tú crees que ya está bien? Yo soy el que se encarga de hacer los lanzamientos ¿Vale? Me preguntaría mi casa En el chat donde estamos todos Mirad ya tiene aquí Pau la comida preparada Que ensalada más buena Ayer por la tarde hice esta Belleza que tengo aquí Y eso vamos a comer Siento que tengo pelos de loca Pero es que hoy no he ido a barre normal He ido a barre en Power Que es la del cardio Cardio duro Que en realidad es mi clase favorita Es la que iba Que siempre os decía en los vídeos Los viernes los empiezo así Para empezar el fin de semana Con fuerza Ya no sé qué estoy diciendo Es que estoy nerviosa por todo lo que ha pasado En plan Porque es que es lo que le digo Pau Que es como que yo iba por una cosa Y esperaba esa cosa O sea Que sabía que podía ir bien Que me han ofrecido mucho más Y me pone nerviosa Me da miedo Evidentemente estoy contenta Pero me pone nerviosa Me da miedo ¿Y qué más Pau? No lo sé Claro y es como más compromiso Más responsabilidad No sé Bueno vamos a comer Ayer hice las perenjenas estas Lo hice dos muy grandes Así que nos sobraron Nos comimos mitad y mitad Nos comimos una Nos ha sobrado la otra Y Pau ha hecho la ensalada esta Que hemos hablado por teléfono Y ya está Vamos a comer Y a ponernos a estudiar Que mañana tengo que ir A barrio Y tengo que cambiar mis clases Para mañana y para el sábado La ensalada lleva pepino Tomate Pesto Cebolla Y queso feta vegano Y esto lleva Lo que os he dicho antes Carne vegetal Que mirad que pinta Tomate Mozzarella vegana Cebolla, pimiento Y la berenjena Que hambre por Dios Acabamos de terminar de comer Estamos preparando el café Y acaba de sonar La puerta Que ha llegado ¿Acordáis? Cuando llegó la aspiradora Que os dije La empresa de Pablo Ha regalado para una aspiradora Y no sé si comenté Que también una chaqueta Y la chaqueta la eligió Como antes De la rifa Del sorteo No es un sorteo Pero vamos Los regalos que hicieron antes De los regalos de la aspiradora Bueno pues acaba de llegar la chaqueta Que ha tardado un siglo Es una North Face Como la mía Rosita Que llevaba siempre a barrio En Seattle En negra Está chula Aquí pone en negro El nombre del equipo de Pau Pero en negro Que no se ve casi nada Muy buen modelo Ya tenemos el lavavajilla Corriendo Y aquí el café Voy a lavar esto Y me voy a poner a editar ¿A qué hora termina? Así como si nada Han pasado Son las 7 menos 20 de la tarde Y nos vamos a la compra Porque eso Nos fuimos al desierto Hace dos semanas El fin de semana pasado También hemos estado fuera Que estuvimos viendo A una prima que tengo En el sur de California Que no conocía de España Su madre es prima de mi padre Y justo ya estaba en Estados Unidos Se ha mudado a California También al poquillo de mudarme yo Eso estuvimos viéndola Y ahí no grabé Porque evidentemente Iba a conocerla y todo Y no quería estar grabando Pero el caso es que Hemos ido haciendo compras pequeñas Porque íbamos a estar siempre Como fuera de casa Así que nos vamos a hacer Una compra grande Vamos a ir los dos Y vamos a aprovechar Ahora que es el final del día Venga Y cama, venga Muy bien Primera parada Trader Joe's Ya sabéis que nos gusta Hacer la compra En dos, tres Varios supermercados Y vamos a venir A Trader Joe's Y también A Sprout Vamos a hacer el intento De todo lo que sea Sin plástico Aquí Y lo que tengan aquí Con plástico Comprarlo en el Sprout A ver qué tal se nos da Porque empaquetan Absolutamente Todo Cuánto cuesta una patata Solo una patata En España Porque aquí cuesta 79 centimos Y esta 69 Aquí está haciendo La españolada Y la inteligente En realidad De coger la más grande Siguiente parada Sprout En este super Muchas cosas Las puedes comprar A granel Así que Vamos a coger La almendra A granel Este super Está genial Porque hemos descubierto Que tiene Todo esto sin plástico Y luego aquí Una parte Todo en plástico Vale Ya estamos en casa Siento que siempre Que volvemos de la compra Me siento en esta silla Enciendo las luces Porque se nos ha hecho Un poco tarde Y siempre os enseño La compra aquí Así que aquí os la voy a enseñar Hemos ido a lo que os he dicho A dos super Y hemos comprado Tres bolsas de estas No están llenas Hemos comprado pan Este kiel Luego hemos cogido Tres botellas De agua de coco Patatas Hemos comprado Dos Dos limones Esta bolsa Es del otro super Que he cogido Estas galletas De esta marca Catalina Crunch Son tipo Son tipo oreo Pues evidentemente Porque aquí Tú no te pones Tú no te pones las cosas En tu bolsa Siempre está el cacero Y una persona Que te mete las cosas En la bolsa Así que No las llegué a usar Y ahora las hemos empezado a usar Ya que todo ha vuelto A la normalidad Eso muchas veces Para las patatas Y todo eso Me da igual Porque si no las espero Las lavo Y cuando pones esto A la hora de pesarlas Te pesa también la bolsa Pero evidentemente La almendra No me queda otra De la misma marca Esto Lo que os he dicho Estaba rebajado 4 dólares Era una barbaridad Y algo que no compramos Nunca De hecho La última vez que lo compré Lo compré en Seattle Luego Quesos veganos Hemos cogido Este de esta marca Que ya os he enseñado Muchas veces La mozzarella Cheddar Me parece que está muy bueno Y luego hemos cogido Mozzarella vegana Para probar Para hacer en pizza Estas hamburguesas Estaban en rebaja Y es verdad que Bueno Es plástico y cartón Pero es que Hay cosas que te sacan De un apuro Y la realidad de la vida Es que si tuviéramos Que hacernos Cada cosa Siempre Es que no llegaríamos O sea no esto Entonces Nada He cogido estas hamburguesas Porque estaban en rebaja Y estaban muy buenas La marca es esta de aquí Las hemos probado Solo una vez Y tienen La hamburguesa naranja La hamburguesa verde Y la hamburguesa negra Este es otro queso vegano Que ya os he enseñado Alguna vez también Es un queso como cheddar Dos kombuchas Tres zanahorias enormes Que tengo que lavar Porque vienen literal Casi que con barro Brócoli Espinacas Que luego hemos visto Que en el Porque sabemos que lechuga Venden Y kale Y todo esto Pero no sabemos Que las espinacas Las vendían sin bolsa Entonces las hemos cogido En el trader Chips Hemos llegado un momento Al TG Max Porque nos hemos quedado Sin jabón de ducha Y hemos comprado pastillas Vamos a ver Que tal nos va con eso Dos calabacines Tres tomates Voy a ir sacando Uno por uno Y ya está Tres cebollas De estas grandes Más kombucha Esta es una marca Más económica Pero que también Está buena Y que para el día a día Pues eso Es más barata Que esta Luego hemos cogido De la misma marca Que el pan Estos grubs Que también Nos encanta Y comemos Pues eso Mucho a diario Este pesto Que está súper 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 bueno Y estas salchichas vegetarianas Que también os enseñé En algunas ocasiones Que se llaman Tofurky Y están súper ricas Están hechas de tofu Están hiper buenas Nadie diría que son de tofu Y aquí el señor tofu Que ahora he aprendido Un montón de formas De cocinarlo Y estoy súper emocionada Con eso Y hasta lo que hay aquí Son cebollas y tomates Y nada Este ha sido nuestro Mi haul de la compra Ahora voy a poner Todo esto en su sitio Y vamos a preparar Una ensalada rápida Para cenar Y me voy a la cama Porque mañana A las seis y poco Estoy en punta Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que os haya gustado Este haul de la compra Si es así No os olvidéis De darle un súper like De apoyar el canal Y nada más Que os mando un beso Súper súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Espero que estéis disfrutando El verano por cierto Que no nos hemos dado cuenta Y estamos ya casi que en agosto O sea estamos en verano Y no sé Súper raro Pues eso Que disfrutéis el verano Chao